¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es viernes 18 de mayo de 2018 y esta es la información. Realizan gobernador Marco Mena y secretaria Rosario Robles. Visita por espacios públicos rescatados de Apisaco. Se amplía el periodo de registro para la beca. Tu prepa terminada estarán abiertas las mesas, sábado y domingo. Registra Tlaxcal a temperaturas de hasta 30 grados. Autoridades recomiendan protegerse del sol y mantenerse hidratados. En los deportes, Francia anuncia su lista de convocados al Mundial con la gran ausencia de Karim Benzema. En Información Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto platica con seguidores en sus redes sociales. Y en Información Internacional, Maduro cierra campaña en Venezuela junto a Maradona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta que es la segunda emisión de Ahora Noticias. Gracias si usted nos sigue a través de radio o de televisión. Y saludo como siempre a mi compañero Mario Romero. ¿Cómo estás Mario? Buenas tardes. Muy bien Carla, gracias. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy caluroso el día. En este momento Tlaxcala capital registra 27 grados. 27 grados. Y son apenas las 2 de la tarde con un minuto. El pronóstico estima que lleguemos a los 29. Cuídese, protéjase porque es momento de evitar los rayos ultravioleta. Así es, tendremos información precisamente sobre este tema, algunas recomendaciones para la población que hay que tomar en cuenta principalmente en estas fechas. Le recuerdo que también nos puede usted seguir a través de nuestra cuenta en Twitter. La de su servidor, arroba noticias Marior. Ahí con muchísimo gusto estoy para servirle. Y a mí me puede encontrar como arroba noticiascarlach y también podemos seguirnos a través de la cuenta arroba tlaxcala ahora. Igualmente la invitación para que nos siga en Facebook. Estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala. ¿Qué le parece amigos? Carla, si vamos de lleno a las noticias. Arrancamos porque el gobernador Marco Mena y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, visitaron en Apisaco el Parque Artemisas, un espacio público rescatado. El gobernador Marco Mena y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, realizaron un recorrido de supervisión en el marco de las acciones del programa de rescate de espacios públicos. En el municipio de Apisaco, los funcionarios visitaron la colonia Loma Florida 1 para constatar las acciones que se realizan en el Parque Artemisas, donde se destacó que el rescate de espacios públicos es una estrategia fundamental del Gobierno de la República para construir comunidad. Asimismo, se informó que los objetivos de esta estrategia son crear territorios de paz, para que todos los ciudadanos se apropien de estos lugares y ejercen su derecho a la ciudad. En un diálogo con vecinos de la colonia, se afirmó que en este tipo de programas es fundamental la participación ciudadana, ya que ellos son quienes conocen las necesidades de la comunidad. Durante el recorrido, se destacó la importancia de que los vecinos identifiquen estos espacios para su bienestar, por lo que es necesario que los mantengan en buenas condiciones. De este modo, el espacio recuperado en Apisaco es una muestra clara de que Gobierno y ciudadanía pueden realizar acciones que verdaderamente impacten en el mejoramiento del entorno y la vida de las personas. Cabe destacar que el Parque Artemisas cuenta con una cancha de usos múltiples, juegos infantiles, gimnasio al aire libre y zonas empastadas. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Queremos reiterarle esta información, y es que la Secretaría de Educación Pública del Estado va a ampliar los días de atención de las mesas de registro de solicitudes para la beca tu prepa terminada, por lo que este sábado 19 y el domingo 20 de mayo, los jóvenes lascaltecas que concluyeron su educación media superior en 2017, el año pasado, podrán realizar este procedimiento en un horario de las 9 a las 17 horas. Y de esta manera, pues los jóvenes que, ya sea por estudio, por trabajo o por cualquier otra razón, pues no pudieron asistir durante esta semana a solicitar su registro, tendrán una oportunidad más de llevar a cabo este procedimiento. El componente del sistema estatal de beca, tu prepa terminada, otorga un incentivo de 3 mil pesos a hombres y de 3 mil 500 pesos a mujeres. Los interesados deben presentar original y dos copias del certificado de estudios con promedio general mínimo de 8 y una credencial oficial en alguna de las 20 mesas instaladas. Los módulos de recepción se encuentran en Apisaco, Calpulalpan, Chautempan, Contla de Juan Cuamazzi, Coapiáxtla, en Guamantla y dos, en el Parque Principal y el Parque de la Comunidad de Zaragoza, Ixtacuixla, Nativitas, San Cosmexalostoc, San Dionisio Yauquemecan, San Luis Teolocholco, San Pablo del Monte, San Torum, Tepetitla, Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, Tlaxco, Zompantepec y Zacatelco. Y por cierto, mire, sobre este tema, nuestra compañera Diana Rivera visitó este día dos de los módulos donde se reciben las solicitudes para la beca tu prepa terminada. ¡Veamos! Jóvenes de los municipios de Teolocholco y Zacatelco mostraron interés por acceder a la beca tu prepa terminada. Al llegar a las mesas de registro, llenaron el formato con datos personales y académicos sobre el bachillerato del cual egresaron en 2017. De llegar a obtener la beca, Víctor Texis mencionó que será de gran utilidad para seguir con sus estudios de ingeniería en sistemas automotrices. No sé, es un incentivo a seguir estudiando, a superarte como persona para en el momento que tengas que salir a la vida, estés preparado y sepas qué hacer. En el caso de Lisbeth Montiel, ocupará los 3.500 pesos del componente perteneciente al Sistema Estatal de Becas para retomar los estudios y así ingresar a la licenciatura en Administración de Empresas. En Conal de Zacuelpan cursé Administración y me llamó mucha la atención. Quisiera estudiar en una oficina, en una empresa. ¿Cómo ves que te va a ayudar esta beca? Bueno, pues sí, deberían de hacer más programas como estos para ayudar a chavos de bajos recursos o para seguir contendiendo con los estudios. Algunos interesados, incluso padres de familia, acudieron a las mesas para preguntar respecto a los requisitos para hacer el registro. Itzel Pérez y Jacqueline Salamanca, quienes cursan las carreras en nutrición y negocios internacionales, coincidieron en que la beca les dará el impulso para que en un futuro se desempeñen profesionalmente. Lo que más me demanda la carrera es ahorita lo que es el equipo, la resolváscula, todo eso para checar la presión. Nosotros como estudiantes, pues sí, sí, nos sirve de mucho y pues yo creo que nos impulsa más a seguir desarrollando y pues aprovechar más lo que tenemos. Los solicitantes tendrán que guardar el folio de registro ya que en junio la Secretaría de Educación Pública notificará a quienes resultaron beneficiarios de la beca, la cual se otorgará en una sola exhibición. Diana Rivera, Ahora Noticias. Y bueno, pues recibimos con muchísimo gusto aquí en el estudio a Adi Gómez Muro. Ella es coordinadora del PACMIC. El PACMIC es el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias y nos hablará de un diplomado que va a profesionalizar a los mediadores de lectura. Bienvenido, bienvenida, buenos días. Buenas tardes, disculpen. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, háblenos de esto que es una oportunidad para los que están fomentando la lectura y el día de hoy se inició este diplomado, ¿verdad? Así es, así es. El programa de fomento a la lectura de la Secretaría de Cultura Federal apuesta mucho a la profesionalización de ciudadanos que tienen el interés de hacer comunidad a través de la lectura y de darles los elementos necesarios para que esto sea un rotundo éxito dentro de las comunidades. No hay nada más importante en cuanto al trabajo cultural que ver en la lectura un elemento esencial de relación con los otros, de hacer ciudadanía, de toda esta cuestión que involucra el ser mejores personas. Entonces, los mediadores se les capacita para lograr acompañar a aquellas personas interesadas en iniciar su rumbo por la lectura. Por los libros, por la cultura escrita, ¿no? Desde acercarse a un libro hasta acercarse a un iPad para leer, ¿no? Claro, claro. Todo lo que implica la lectura en un sentido amplio, ¿no? Entonces, bueno, siempre el programa lo que ha hecho es apostarle a la capacitación para que se vayan creando redes, redes culturales en torno a la cultura del libro. Bien, entonces, lo que ustedes están haciendo impactará de una manera importante y ya lo han estado ustedes comprobando. Claro, el programa ya tiene muchos años, ya tiene muchísimos años. Estamos hablando en Tlaxcala de la cuarta. Estamos iniciando la cuarta generación de mediadores de lectura que con estos elementos van a poder trabajar en sus comunidades, ¿no? En pro de esto. Es muy importante señalar que el programa, bueno, pues es una labor voluntaria, ¿no? La Secretaría, la Universidad Autónoma Metropolitana, que es la que, digamos, certifica a estos mediadores, es muy importante, ¿no? Tiene un rango de profesionalización avalado por la UAM y eso les da, bueno, otro valor curricular también a estos mediadores. Bueno, pues interesante el trabajo que se realiza para capacitar a los mediadores de lectura. Muchas gracias por hablarnos de esto y entonces, bueno, el cupo ya está, ya está completo para el informado, pero para los que quieran información referente al PACMIC, ¿qué tienen que hacer? Bueno, siempre es importante acercarse a una sala de lectura. Ah, muy bien. Hay muchos mediadores, hay un total más o menos de 50 salas de lectura en el Estado, ¿no? De gente que, bueno, a través de estos mediadores pueden acercarse y ser acompañados en este camino de la lectura. Bueno, pues muchísimas gracias por hablarnos de esto, ponernos a alguien lo que se está haciendo para fomentar la lectura. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Continuamos sobre todo con unas recomendaciones para que usted lo tome en cuenta y tome previsiones, porque Tlaxcala, al igual que otras 25 entidades de nuestro país, son afectadas por una onda de calor. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, Tlaxcala registró temperaturas por encima de los 29 grados en las últimas 48 horas. Lo anterior, como consecuencia de la onda de calor que se registró en el país y que afectó a diversos estados, en los que la temperatura alcanzó los 36 grados Celsius. Así lo informó la responsable del Área de Comunicación de la Comisión Nacional del Agua en Tlaxcala, Blanca Rivera Lecona. Esta onda de calor también de alguna manera nos afectó a Tlaxcala, ya que en las últimas 48 horas se registraron 29.4 grados Celsius aquí en el municipio de Tlaxcala, en la capital del estado. Esto es un registro de hace 48 horas. Señaló que Atlangatepec fue el municipio que registró la segunda temperatura más alta, al marcar en el termómetro 28 grados después de Tlaxcala capital. Precisó que esta onda de calor no afecta tanto a la entidad tlaxcalteca en comparación con otros estados. Sin embargo, recomendó no exponerse al sol por tiempo prolongado y mantenerse hidratados. Pero sí tenemos temperaturas altas. También les quiero comentar que la más alta que hemos tenido ha sido de 31, ya en dos ocasiones, y ha sido en Zacatelco. En dos ocasiones ya tuvimos en esta temporada, en lo que va del año, y en dos ocasiones temperaturas de 31 grados. Aunque hay que recordar que los meses de marzo, abril y mayo son los que se registran las temperaturas más altas aquí en Tlaxcala. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica temperaturas por encima de los 40 grados Celsius en la mayor parte de la República, principalmente en Oaxaca, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, entre otros. Ahora, Noticias, Belén Rodríguez. Son las 2 de la tarde con 13 minutos. Vamos a la información nacional. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, platica con sus seguidores en sus redes sociales. El presidente Enrique Peña Nieto salió de la rutina y respondió a algunas preguntas en sus redes sociales. El primer mandatario dio respuesta a varios cuestionamientos de la gente, entre ellas, de quién es el personaje más odiado de México, por lo que contestó que era Luis Rey, padre del cantante Luis Miguel. Desde su despacho en la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto respondió a otros cuestionamientos, mientras algunos de sus seguidores en Instagram le decían que lo extrañarán cuando termine su gestión. Ya en otras ocasiones, el presidente Peña Nieto ha respondido algunas preguntas en sus redes sociales. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, informó que si bien México, Estados Unidos y Canadá no lograron encontrar pistas de aterrizaje en los temas más complejos del Tratado del Libre Comercio de América del Norte, aún se sigue intentando llegar a un acuerdo. La asociación de Internet MX dio a conocer que al finalizar 2017, el número de mexicanos conectados a Internet fue de 79.1 millones, lo que representó un crecimiento de 12% en comparación con el año inmediato anterior. Las declaraciones que Donald Trump hizo el miércoles al calificar a migrantes indocumentados pertenecientes a pandillas criminales como animales, provocó una condena enérgica en cadena por parte de funcionarios mexicanos. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, rechazó los comentarios racistas del presidente de Estados Unidos y dijo que estas acciones refuerzan la unión inequívoca de los mexicanos. El vocero de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez, pidió respeto a los migrantes mexicanos. En tanto, el canciller Luis Videgaray tildó como inaceptables las declaraciones y anticipó que se comunicará al Departamento de Estado la inconformidad respecto al actuar de Trump. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, destacó que estos dichos no deben de tener asuntos como la negociación comercial en proceso. Pues ya es viernes y, bueno, pues tenemos ya nuestra sección Tlaxcala Extraordinario. Le vamos a mostrar más de los atractivos que tenemos en la capital de nuestro estado. Por ejemplo, ¿usted sabía que fue la primera ciudad fundada después de la llegada de Hernán Cortés a América? Bueno, pues vamos a este reportaje. Tlaxcala, ciudad colonial. Uno de los espacios de visita recurrente son los tradicionales portales. Palacio de Gobierno fue construido en el siglo XVI, donde podemos conocer la historia de Tlaxcala con los pintorescos murales del maestro Desiderio Hernández Ochitiotzin. Para entender por qué Tlaxcala es la cuna de la nación, es necesario un par de horas para recorrerla. Así que acompáñenme a ver este Tlaxcala Extraordinario. La historia de un pueblo se cuenta a través de su gente. A esto se suma el desarrollo arquitectónico que sin duda contextualiza cada página de cada pasaje a través del tiempo. ¿Sabía que Tlaxcala fue la primera ciudad del país fundada luego de la llegada de Hernán Cortés a América? Para conocer más de nuestra capital, le recomendamos aprovechar el fin de semana y redescubrir cada sitio que encierra algo de la historia de los tlaxcaltecas en los últimos casi cinco siglos. El recorrido puede iniciar en el ex convento de San Francisco, construcción que data del siglo XVI, uno de los primeros conventos de la Nueva España que jugó un papel importante en la evangelización, relata el cronista municipal Cesario Tero Balara. La ciudad de Tlaxcala es el producto de un acuerdo entre los habitantes originarios de esta zona y los españoles, particularmente los misioneros, los franciscanos. Cuando Hernán Cortés llega a estos lugares, entonces es necesario que se creen sitios apropiados para su residencia. La arquitectura del inmueble que hoy alberga el Museo de Sitio de Lina corresponde a la época renacentista con influencia árabe. A un lado se ubica la Catedral de Tlaxcala, también como parte del complejo conventual. En el recorrido no puede faltar la Capilla Abierta o Capilla de Indios, espacio donde se hacían los oficios religiosos en los primeros tiempos de la religión católica. El pasaje de San Francisco se complementa con la majestuosa Plaza de Toros, considerada la más bella del mundo. La Plaza de Toros, Jorge Aguilar el Ranchero, es un monumento del siglo XIX, sitio atractivo por su arquitectura y ubicación, pues se encuentra al pie del campanario del convento. Muy cerca de la zona centro se ubica la Basílica de Ocotlán, uno de los templos marianos que es visitado por un gran número de fieles y turistas. Esta Basílica cobija, incorpora una imagen muy apreciada por los tlaxcaltecas, en la cual un personaje importante que es seleccionado, escogido por la divinidad, para que lo muestre a la población, pues se llama Juan Diego. La religiosidad del pueblo tiene una de sus mayores expresiones el tercer lunes del mes de mayo, día en que la imagen de la Virgen de Ocotlán deja su nicho para recorrer los principales puntos de la ciudad. Finalmente, la Plaza de Armas de la capital. Es una plaza que mantiene todavía el diseño original, es una plaza que tiene los edificios más importantes de la época virreinal, o de la época de la colonia, y actualmente ahí está el Palacio de Gobierno. El trazo de la ciudad de Tlaxcala se utilizó tiempo después para diseñar el de la ciudad de Puebla. Con imágenes de Miguel Alarit, edición de Manuel Vázquez, Vianas en Pualteca, Ahora Noticias. Estamos de regreso cuando son las 2 de la tarde con 24 minutos, ¿y quién crees que ya está aquí, mi querida Carla? Pues, la verdad, yo pienso que es hora de recibir a Pepe Hernández, el señor de los deportes, ya hasta se siente el ánimo diferente en el estudio. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo estás? Muy bonita tarde, mi querido Mario, también para ti, por supuesto, para nuestro auditorio, y efectivamente, pues ya estamos en viernes, compañeros, y en esta emisión de Ahora Noticias, pues tenemos una información muy calientita respecto al fútbol mundial y, por supuesto, de las novedades en cuanto a la información en Tlaxcala se refiere. Bueno, pues adelante, Pepe. Muchísimas gracias, compañeros, auditorio. Vamos a arrancar ahora deportes y rápidamente vamos con información internacional. A lo largo de esta semana le hemos preparado notas respecto a la lista de convocados de diversas selecciones, ya vimos la de la selección mexicana, la de Perú e inclusive también la de Alemania. En esta ocasión toca el turno de Francia porque además tiene una ausencia muy importante. Se trata de Karim Benzema y aquí le presentamos toda la lista completa. El director técnico de la selección francesa, Didier Deschamps, dio a conocer la lista de 23 jugadores que asistirán al Mundial de Rusia 2018, convocatoria con varias sorpresas como la ausencia de Karim Benzema. Los guardametas convocados son Alfonso Areola, Hugo Lloris y Steve Mandanda. Los defensas, Lucas Hernández, Presnel Kimpembe, Benjamín Mendy, Benjamín Pavard, Adil Rami, Jibril Simdibi, Samuel Umtiti y Rafael Barané. Los mediocampistas, N'Golo Kante, Blaise Matuidi, Steven Sonci, Paul Pogba y Corentin Tolizo. Los delanteros, Ousmane Dembélé, Nabil Fekir, Oliver Giraud, Antoine Griezmann, Thomas Leymar, Kylian Mbappé y Florian Taubin. La selección francesa se concentrará el 23 de mayo en el Instituto Nacional de Fútbol Crenfontein y disputará tres partidos de preparación antes de la justa mundialista. El primero frente a la República de Irlanda, el 28 de mayo, el segundo contra Italia el 1 de junio y el tercero ante Estados Unidos el 9 de junio. Bueno, pues sin duda Francia, una de las selecciones favoritas para levantar la Copa del Mundo en Rusia 2018. Ya solamente faltan 27 días. Vamos a continuar con otros temas y hablemos de la información estatal, sobre todo del balompié juvenil, en donde sobresale el equipo de Tuzos, quienes buscan también hacer un buen trabajo en sus próximos compromisos. El equipo Tuzos Tlaxcala busca acceder a la liguilla de la 4ª División B del Torneo Central de Reservas. Para asegurar su pase, necesita la combinación de algunos resultados y ganar su encuentro este fin de semana ante América Iztapalapa. Así lo señaló el estratega Juan Carlos Delgado. Sí, realmente en la clasificación estamos a un 70%, depende de algunos resultados, de un empate, de una pérdida del equipo que va por arriba de nosotros, la diferencia es muy mínima y el equipo está más que motivado. Llevamos ya cuatro partidos al hilo sin perder, entonces el equipo está muy motivado y muy concentrado. Los Tuzos buscan su segunda liguilla en lo que va de cuatro torneos y en el Lido de las Águilas tienen salir victoriosos. Nos toca contra un equipo que se llama América Iztapalapa. Entonces es un equipo que es muy dinámico, en su cancha es una cancha pequeñita, pero que realmente saben aprovechar eso, entonces vamos a tratar de aprovechar la localía, que es un campo que está alto, que es grande y pues bueno, se va a buscar primero vencerlos físicamente y ya posterior, ya bueno, en el partido. El conjunto Tuzos se encuentra en el lugar 5 del grupo 2 con 18 unidades. Bueno, pues mucha suerte a esta escuadra juvenil de Tuzos, esperemos que puedan llegar a la fase final de este torneo de la cuarta división. Vamos a otros temas, tampoco las actividades de las, se quedan atrás de las actividades de hockey porque en Tlaxcala está creciendo mucho este deporte y por supuesto también se están alistando para ajustes nacionales. Iniciaron participación los selectivos de Tlaxcala en hockey sobre pasto categoría sub-17 en Olimpiada Nacional, la sede Sinacantepec, Estado de México. La rama varonil en su primer partido enfrentó a Baja California en este duelo, los dirigidos por Raimundo Lemus no pudieron mantener el marcador de 2 a 0 y dejaron que los de la península respondieran para dar la voltereta y ganarles 4 a 2. La rama femenil en partido debut las vio encarar al selectivo baja californiano, donde perdieron 4 a 2 y este viernes en su segundo compromiso ante Jalisco cayeron 2 a 0. Los varoniles cerraron la segunda jornada ante Guanajuato este viernes con marcador final favorable 3 a 1 con dos anotaciones de Gerardo Osorio e Iván Zempualteca. Este sábado ante el Estado de México se jugarán su pase a la siguiente fase. Y bueno, Carla, Mario, hasta aquí la información en Ahora Deportes, pero auditorio los esperamos más adelante en los diversos espacios informativos de Ahora Noticias con más detalles del ámbito deportivo aquí en Ahora Deportes. Nos saludamos en unos momentos más. Muy bien. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Nos vemos en la noche. Así es, mi querido Mario. Gracias. Gracias. Y vamos a la información internacional. Maduro cerró campaña en Venezuela junto a Maradona. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, cerró el jueves su campaña para las elecciones del domingo. El mandatario acudió a una multitudinaria concentración en la avenida Bolívar de Caracas con un invitado sorpresa, el viejo astro del fútbol argentino Diego Armando Maradona, quien se ha declarado a sí mismo soldado de Maduro. El presidente prometió sacar al país de la grave crisis económica. En tanto, el principal rival de Maduro, Henry Falcón, realizó su último mitin en Barquisimeto, en el estado Lara, que gobernó entre 2008 y 2017. Grupos armados en Sudán del Sur liberaron a más de 210 niños de entre sus filas, con lo que suman 806 menores de edad que este año han obtenido su libertad de las fuerzas en conflicto en ese país, reveló el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. UNICEF destacó que espera que los nuevos niños liberados la víspera se sumen a los 806 menores de edad que han quedado libres del conflicto en ese país. Esas nuevas liberaciones podrían sumar a más de un millar de niños. El Senado estadounidense confirmó el jueves el nombramiento de Gina Haspel como nueva directora de la Agencia Central de Inteligencia. Con 54 votos a favor, 45 en contra y uno ausente, Haspel se convirtió en la primera mujer en dirigir la CIA. Llega en reemplazo de Mike Pompeo, quien asumió como secretario de Estado. Haspel, de 61 años, fue confirmada a pesar de la controversia que generó su audiencia pública ante el Senado, en la que se negó a condenar el uso de técnicas de tortura por parte de la agencia. Los 34 obispos chilenos renunciaron el viernes en bloque luego de los escándalos de abusos sexuales cometidos por religiosos en su país. Los obispos anunciaron su decisión en una breve declaración a la prensa en el Vaticano, luego de tres días de reuniones con el Papa Francisco para rendir cuentas sobre los escándalos de pedofilia y su encubrimiento. Estamos de regreso cuando son las 2 de la tarde con 34 minutos. Y este viernes visitó Tlaxcala Claudia Ruiz Maciú, quien es secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ahí estuvo mi compañera Diana Zempualteca y nos tiene todos los detalles. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Un saludo al auditorio de Ahora Noticias. Como ya lo adelantas, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Ruiz Maciú, visitó Tlaxcala para reprender su apoyo a los candidatos de la coalición Todos por México. Un insto a escuchar las inquietudes de la ciudadanía para que puedan fortalecer el trabajo que tienen a 44 días de que se desarrolle la elección del próximo 1 de julio. Comentarte que en una reunión con medios, Ruiz Maciú resaltó que el candidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade, está comprometido con la entidad, además de que refirió que el proyecto político de quienes conforman la coalición Todos por México tiene como objetivo reducir las brechas de desigualdad del país con propuestas sustentadas y viables. Hace un momento comentarte que Ruiz Maciú se reunió con empresarios locales calificando el sector privado como aliado estratégico para el desarrollo de México y refirió que uno de los principales retos será motivar a los jóvenes de Tlaxcala a que voten, ya que como sabemos para esta elección uno de los principales sectores y que representa a la mayoría de los votantes pues es la juventud. Por lo que señaló que Tlaxcala tendrá que seguir motivando a los jóvenes para que puedan hacer efectivo su derecho al voto el próximo 1 de julio. Esta es la información. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En más de estos temas aprobó el INE mecanismos para recolectar los paquetes electorales de las casillas que se instalarán en nuestro estado el 1 de julio. En sesión extraordinaria el Consejo General de la Junta Local del INE aceptó que se revisen los acuerdos aprobados en los consejos distritales 1 y 2 mediante los cuales se da el establecimiento de mecanismos para la recolección de los paquetes electorales que contendrán los expedientes de la elección de las casillas que se instalarán el 1 de julio de 2018 en el marco del proceso electoral 2017-2018, detalló el presidente del Consejo, Jesús Lule Ortega. Propone regresar el proyecto de acuerdo al Consejo Distrital para que emita uno nuevo en el entendido de que deberá fundarlo y motivarlo correctamente porque a nuestro parecer parcialmente le asiste a la persona a los partidos que han combatido este acuerdo, específicamente al PRD y a Morena. En ese sentido, en plenitud de facultades, los consejos deben de emitir un nuevo acuerdo fundando y motivando suficiente y correctamente esos proyectos de acuerdo. Eso es lo que contiene el proyecto de resolución. Al concluir la sesión, el consejero destacó en la entrevista que hasta el momento no se han presentado solicitudes ante el Instituto para establecer medidas de seguridad y protección a las y los candidatos a un puesto federal. Diana Senfualteca, Ahora Noticias. Ante integrantes de asociaciones civiles dedicadas a la promoción de la igualdad de género en el Estado, Anabel Alvarado Varela, aspirante al Senado de la República, manifestó que trabajará desde el Congreso de la Unión en conjunto con las organizaciones no gubernamentales para combatir la violencia de género, a fin de que las mujeres gocen de igualdad de oportunidades que les permita tener un pleno desarrollo personal y profesional. En reunión en la capital del Estado, la banderada de la Coalición Todos por México, con el respaldo de Lorena Cruz Sánchez, candidata del Partido Tricolor a la Senaduría por el principio de representación proporcional, expuso que trabajará de manera conjunta con dependencias estatales y federales, así como con la sociedad en general, para crear un entorno libre de violencia y discriminación hacia las mujeres. Por otro lado, en gira por el municipio de San Juan, Huatzinco, el secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Arturo Zamora, afirmó que con el apoyo de la ciudadanía tlaxcalteca, Florentino Domínguez Ordóñez, el profe, ganará el próximo primero de julio en el Senado de la República. El líder nacional de la CNOP destacó que Florentino Domínguez es la mejor opción para representar a los tlaxcaltecas en la máxima tribuna por ser un hombre de compromisos, valores y que toda su vida ha trabajado por el bienestar de las familias de la entidad. En tanto, el abanderado de la mega alianza Florentino Domínguez reafirmó su compromiso de trabajar con dedicación y esfuerzo e impulsar proyectos para mejorar el campo, la economía familiar y créditos a la palabra para madres de familia. El Colegio de Tlaxcala fue sede de un conversatorio más que se organiza para promover la participación ciudadana en los comicios electorales de este 2018. Como parte de las secciones para promover la participación ciudadana en los comicios electorales de este 2018, se realizó el conversatorio ¿Por qué habrá elecciones confiables el 1 de julio? En las instalaciones del Colegio de Tlaxcala, donde autoridades del sector detallaron la participación de las instituciones en los comicios para dar seguridad a la elección. Durante su participación, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Jesús Lula Ortega, expresó que la certeza en los resultados tendrá que ser constatada con la vigilancia permanente al programa de resultados electorales preliminares. Un comité técnico asesor del PREP a nivel nacional, que están revisando permanentemente los avances que se tiene en la implementación de ese programa, en los planes de contingencia y seguridad de esos sistemas. A nivel nacional, el Instituto Nacional Electoral tiene una unidad técnica de informática que permanentemente está revisando los sistemas informáticos institucionales, de tal manera que se garantice su integridad y que no sean vulnerados. En este conversatorio se planteó que uno de los retos de los árbitros electorales será transmitir certeza y seguridad a la sociedad. La consejera del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Dora Rodríguez Oriano, señaló que este proceso será un área de oportunidad para corregir algunas observaciones. Para mí hay un área de oportunidad para generar condiciones más equitativas para las candidaturas independientes y agregaría para candidaturas independientes postulando mujeres y además postulando a mujeres indígenas. Luego de que el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Omid, aceptó el reto de Coparmex de incrementar el salario mínimo en la línea de bienestar, la candidata diputada federal por el segundo distrito, Blanca Águila Lima, se comprometió a respaldar dicha propuesta. Águila Lima indicó que la propuesta de Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex Nacional, para buscar elevar el salario por lo menos a 98.15 pesos es completamente viable. Lo anterior al reconocer que el salario mínimo actual de 88.36 pesos diarios es insuficiente para las familias, por lo que es necesario mejorar los ingresos. Por otro lado, la candidata diputada federal por el Distrito 3 de la coalición Todos por México, Sandra Corona Padilla, lamentó que candidatas de la coalición por México al frente estén en contra de apoyar a los jóvenes para que continúen sus estudios de educación superior. Señaló que es reprobable que, al igual que en el caso de la seguridad pública, las aspirantes al Senado traten de politizar el tema de la educación al criticar la operación del sistema estatal de becas. Lamento dijo que sin evidencia se descalifique el propósito de las becas tu prepa terminada y de la beca gobernador, que buscan que los estudiantes de educación media superior y de educación superior de excelencia en el extranjero continúen preparándose para salir adelante. Carla, amigos, vamos a hacer una siguiente pausa, pero antes, antes lo queremos invitar, la queremos invitar a que nos acompañe este próximo domingo a que vea usted el segundo debate presidencial. Así es, este domingo 20 de mayo a las 21.30 horas. Acompáñenos a través de Tlaxcala la televisión con la señal de 10.1 señal abierta y el canal 8 en la señal por cable y también a través de Radio Tlaxcala del 1430M, por supuesto, Radio Altiplano en 96.5 de FM y Radio Calpulalpa 94.3 de FM. Cualquiera de estas señales, usted podrá seguir el segundo debate presidencial. Así es que, bueno, pues lo invitamos a que lo siga a través de estas diferentes frecuencias. Igualmente, puede seguirlo a través del Facebook del Sistema de Noticias. Así no se encuentra como Sistema de Noticias Tlaxcala y encontrará la liga para que usted pueda seguir este debate presidencial. Importantísimo para que usted tome una decisión ya el próximo 1 de julio. Son las 14 horas con 46 minutos y vamos ahora a presentarle esta sección donde le tenemos la información cultural y artística que hay aquí en Tlaxcala. Después de dos meses de trabajo con diez escuelas secundarias de ocho comunidades del estado, asesores y coordinadores del programa Jóvenes a Escena dieron a conocer el veredicto del concurso realizado los días 7, 8 y 14 de mayo en el Teatro Chico Tenka. El proyecto lleva ya cuatro meses como tal, pero los asesores con los grupos llevaban dos meses trabajando y yo creo que se vio reflejado totalmente en el certamen. La propuesta que va de Tlaxcala está trabajada y es una propuesta, ya la verán, distinta porque El amor de las luciérnagas es una obra actual muy conocida y ellos le están dando también su matiz, que es lo que se busca, su creatividad. El Instituto Montessori fue el grupo seleccionado por su propuesta creativa, explica Irakere. La selección del texto y también la edición del mismo, como menciona la maestra Blanca, toman la parte del texto justo hasta su edad, es justo a la edad, a su rango de edad. Eso por un lado, por el otro las actuaciones realmente son muy fuertes. Algunos pensarán que solo se la lleva una de las actrices, pero la verdad es que todos están trabajando en escena. El sábado 19 de mayo es la participación en el Teatro Julio Castillo de la Ciudad de México al lado de los representantes de los otros seis estados de la zona centro, Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Puebla, Ciudad de México y Tlaxcala. Es importante señalar que es un programa que después de 35 años de ejecutarse en la Ciudad de México se extiende a seis estados de la República, de ahí de la importancia de su ejecución en el Estado. La Escuela de Música del Estado de Tlaxcala continúa con la temporada de conciertos de primavera en su sede en el Centro de las Artes. El miércoles 16 correspondió al área de metales. Reitera la invitación la directora Evelyn Grosch-Pendizábal. Acabamos de escuchar precisamente al Quinteto de Metales. No siempre tenemos la fortuna de tener este tipo de ensamble que es digamos como el clásico de metales que tiene sus dos trompetas, el corno y la tuba y el trombón. Tenemos entonces la invitación para que vengan el próximo miércoles 30 de mayo que es el último concierto y cerramos con broche de oro con nuestras clásicas percusiones. Tanto percusiones clásicas como las afrolatinas. Después de la serie de conciertos de piano, guitarra, maderas, canto, percusiones y conjuntos de los diferentes instrumentos en temporada de primavera, los alumnos se preparan con la finalidad de ofrecer al público sus interpretaciones en los conciertos de graduación en el mes de junio. Este pendiente de las actividades, consulte la cartelera en www.culturatlaxcala.com.mx Edith López, Ahora Noticias. El Festival Internacional de Cine de Morelia exhibió en el marco de la 57 Semana de la Crítica del Festival de Cine de Canes cuatro de los cortos ganadores de su última edición. Se trata de Los Cortos Vuelve a Mí de Daniel Nájera Betancourt, ganador del Ojo a Cortometraje de Ficción Mexicano, Tierra de Brujas, Mar de Sirenas de Delealuna Couturier, Lo que no se dice Bajo el Sol de Eduardo Esquivel y Aguas Tranquilas, Aguas Profundas de Miguel Labastida González. Los cuatro fueron exhibidos en la sala principal del Espacio Miramar de Canes con la presencia de los cuatro jóvenes directores reconocidos en la pasada 14ª edición del Festival de Morelia, celebrada en octubre del año pasado. La proyección fue presentada por la directora general del Festival de Cine de Morelia, Daniela Mitchell y por el delegado de la Semana de la Crítica, el francés Charles Tesson. Los cortos volverán a ser exhibidos el martes de la próxima semana en la Maison du Mexique de París en una proyección organizada por la asociación Cinema Mexique París que presentará la directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, Daniela Mitchell. Son las 2 de la tarde con 51 minutos y vamos a otra charla aquí en el estudio de Ahora Noticias. Recibo con muchísimo gusto a Sinoe Eduardo Zárate Méndez, él es responsable de servicios educativos del Museo de Arte de Tlaxcala. Sinoe, ¿cómo está? Qué gusto recibirlo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Un gusto con nosotros también. Oiga, fíjese que, mire, seguramente usted ya lo sabía, pero hoy, hoy se conmemora el Día Mundial del Museo. Y por eso la invitación, la visita de Sinoe Eduardo Zárate, que nos trae una invitación muy, pues muy especial, ¿no? Bueno, así es. Hoy se conmemora el Día Internacional del Museo y, pues, los museos que integramos, la red de museos del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, vamos a tener la actividad de forma gratuita en los 6 espacios que participan en esta red de museos, como son el Museo Vivo de Apisaquito, el Museo de Tlaxco, el Museo Nacional del Títer en la ciudad de Huamantla, el Museo Miguel en el Ira, aquí en Tlaxcala, el Museo MUPLA, Museo de la Plástica Tlaxcalteca y el Museo de Arte de Tlaxcala. Me comentaba antes de entrar al aire que, bueno, pues estos próximos tres días la entrada va a ser gratuita. Sí, a partir del día de hoy, hasta el próximo domingo, es entrada gratuita en estos espacios. Ahora, hay una exposición interesante, ¿no? Una exposición, digamos, en hermandad con un país sudamericano, ¿no? Así es, venimos a invitar a tu auditorio porque tenemos en este momento la exhibición Oro, que es una obra del maestro Pedro Ruiz. Esta exposición cuenta con 36 obras del maestro y su trabajo artístico y además contamos con 250 obras del trabajo creativo de niños que participaron en esta propuesta llamada Oro Vital en Colombia. Entonces, esta exposición va a estar en el Museo de Arte de Tlaxcala, México-Colombia. Así es, forma parte de la celebración del año dual México-Colombia y particularmente Colombia-Tlaxcala, que nos da mucho gusto porque tenemos ese acercamiento a través, en este caso, de las expresiones artísticas de los creadores colombianos. En el caso del maestro Pedro Ruiz, es todo un personaje y uno de los cuatro principales representantes del arte plástico colombiano. Perfecto, pues no se pierda, aproveche, mira, en primera porque, pues con motivo de este Día Mundial del Museo... Así es. Pues a partir de hoy y los próximos tres días, la entrada a los museos, de esta red de museos del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, va a ser completamente gratuita. Y esta exposición de la que ya nos mencionaba, Sinoé, pues tampoco se la pierda, ¿no? No, por supuesto. Oro es una experiencia, precisamente, muy importante porque nos va a hablar del legado de la biodiversidad y de la interpretación artística con la propuesta muy objetiva del maestro Pedro Ruiz. Muchísimas gracias por su visita. Gracias a ustedes. Gracias. Continúa la muestra internacional de cine en la Sala Miguel en el Ira y este viernes 18 de mayo llega desde Francia Amante por un Día. Continúa la muestra internacional de cine en la Sala Miguel en el Ira al interior del Jardín Botánico de Tizatlán. Este viernes 18 de mayo llega desde Francia Amante por un Día. Después de una ruptura, una chica de 23 años regresa a casa de su padre para descubrir que éste tiene una relación con una joven de su misma edad. La película fue presentada en la quincena de los realizadores del Festival de Cannes en 2017, donde obtuvo el premio de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos. Dirigido por Philippe Garel, el filme es la tercera y última entrega de la trilogía de amor que comenzó con Jealousy en el 2013 y continuó con A la Sombra de las Mujeres en el 2015. La muestra internacional de cine en la Sala Miguel en el Ira, con funciones a las 4 de la tarde y 7 de la noche y la entrada general de 30 pesos. Pues no se pierda ninguna de estas películas como parte de la muestra internacional de cine que están aquí ya en nuestro estado. Y en más información, el respeto pues evita discriminar a las personas con diferentes preferencias e identidades sexuales. Así lo consideraron tlaxcaltecas en el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. La inclusión, la libertad, el respeto a la diversidad, pero sobre todo eliminar estereotipos contribuirá a evitar la discriminación hacia la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales e intersexuales. Así lo consideró la ciudadanía tlaxcalteca a propósito del Día Nacional e Internacional de la Lucha contra la Homofobia. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Tlaxcala es una de las 17 entidades que decretaron un día estatal para promover entornos en los que prevalezca la igualdad y aceptación a la diversidad sexual. Pues yo creo que el respeto y la tolerancia son valores muy importantes porque todo se empieza respetando a las diferentes preferencias sexuales. En el caso de la escuela, yo lo puedo ver y hay muchas personas que tienen diferentes preferencias sexuales y no por eso las juzgamos, o sea, al contrario, las incluimos dentro del salón de clases o el trabajo. Desde el 2004, la Organización de las Naciones Unidas aprovecha cada 17 de mayo para llamar la atención sobre la violencia y la discriminación que sufre este grupo de la población, luego de que en 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales. Pues yo creo que es muy importante el respeto. Primero el respeto y después, si nosotros nos empezamos a respetar como personas, entonces podemos respetar a los demás. Si nosotros aceptamos quién somos, con quién estamos, pues entonces podemos aceptar a las demás personas y respetarlas. Pues sigue habiendo muy poca aceptación, sigue habiendo mucho el tabú de si ves a una persona homosexual y se le quedan viendo y las, no sé, lo tratan como menos, lo tratan como diferente todavía. En México, por decreto presidencial, designó esta fecha desde el 2014 para visibilizar los derechos hacia la comunidad LGBTTTI. La entidad también cuenta con reconocimiento jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los estereotipos, cambiando perspectivas y pues sí, cambiar la forma de pensar. Alejandro López dijo que cada 17 de mayo tendrá que ser un símbolo de tolerancia, debido a que el 58% de las personas con preferencias sexuales diferentes señala que la discriminación es su principal problema. Modernizarse como sociedad, porque ya no estamos viviendo el siglo XX ni en el XIX, ya estamos en una época, digamos, la postmodernidad, en donde pues ya los individuos cada vez tienen más libertades, más preferencias, gustos, pero sí tenemos que dejar que ellos decidan por su propia voluntad, porque son unos individuos libres, así lo marcan las leyes, así lo marcan las comisiones internacionales y pues debemos de respetar eso. Nuestro país, al igual que seis naciones en el mundo, prohíbe constitucionalmente la discriminación basada en la preferencia sexual. También se destaca que dentro de los 59 países que prohíbe la discriminación en el empleo basada en la orientación sexual. Diana Rivera, Ahora Noticias. Y no lo olvide, la Secretaría de Educación Pública del Estado ampliará los días de atención de las mesas de registro de solicitudes de la beca Tuprepa terminada, por lo que este sábado 19 y domingo 20 de mayo, los jóvenes tlaxcaltecas que concluyeron su educación media superior en 2017 podrán realizar este procedimiento en un horario de 9 a 5 de la tarde. Los módulos de recepción se encuentran en Apisaco, Calpulalpan, Chautempan, Contla de Juan Cuamazzi, Cuapiaxtla, Guamantla, en el Parque Principal y Parque de la Comunidad de Zaragoza. En Ixtacuixla, Nativita, San Cosme Xalostoc, San Dionisio, Yauquemecan, San Luis Teolocholco, San Pablo del Monte, Santorum, Tepetitla, Tetla de la Solidaridad, en Tlaxcala, Tlaxco, Zompantepec y Zacatelco. Gracias. Antes de despedirnos, le queremos invitar a que siga usted el segundo debate presidencial este próximo domingo 20 de mayo a las 21.30 horas. Así es, para que usted lo tome en cuenta que lo podrá seguir a través de Tlaxcala Televisión por el canal 10.1 de La Señal Abierta o el canal 8 de La Señal por Cable, pero también lo va a poder seguir a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Y bueno, igualmente la invitación para que también en el Facebook del Sistema de Noticias Tlaxcala ahí también usted encontrará la forma en la página, en la página del Sistema de Noticias www.sndigital.mx Ahí igualmente va a encontrar esta manera de seguir el debate, el segundo debate presidencial este domingo ya, 20 de mayo a las 21.30 horas. A las 5 de la tarde un avance informativo y lo invitamos, sí, a que nos acompaña a las 8 de la noche en la tercera emisión de Ahora Noticias. Muchas gracias.